Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica número 836. Hoy es 6 de marzo del año 2024. Está titulada Huele a derrota. En Colombia pocas bolas le han parado a las noticias que llegan de Europa, en donde la proximidad de una derrota ucraniana ha despertado las ideas de nuevos soportes para el menguado ejército de Zelensky. La propuesta hecha por el presidente de Francia, el señor Macron, de que la OTAN debe llevar soldados a Ucrania para que no se pierda la guerra, ha removido las entrañas de una Europa pegada con babas, pero les permite olvidar las monumentales equivocaciones en que han caído, junto con los Estados Unidos, en el manejo y castigo de Putin. Dos años después de que el SAR ruso arremetiera contra el gobierno de Kiev para disque rescatar los territorios rusoparlantes de Ucrania, el cúmulo de medidas como los embargos petroleros, los bloqueos de cuentas en los bancos occidentales o el sabotaje a los suministros de gas, son un verdadero fracaso. Ni Putin dejó de exportar petróleo por las vías torcidas o vendiéndoselo a la India y China, ni los fondos decomisados llevaron al rublo y a la economía rusa al abismo que desde Washington y Bruselas diagnosticaban. Por supuesto, ninguno admite el fracaso y al señor Macron, el único que plantea la inminente derrota de Zelensky, le caen todos como en gavilla. Nadie quiere salirse del modelo de apoyar avaramente a Ucrania con armamentos y municiones o con dinero en efectivo para que esa guerra no se vuelva una guerra europea contra Rusia. Pero Macron tiene razón y aunque ha alborotado a Putin, quien una vez más amenaza con guerra nuclear contra los países europeos, y ha dividido Europa hasta cancelar la reunión de cancilleres que comenzaba hoy, Nadie se atreve a dar el paso ni a propiciar una negociación de paz como ha sido históricamente lo que se ha usado para terminar guerras de desgaste como esa que se libra. Huele a una guerra peor y como todos andan equivocados, huele a derrota de Occidente y a triunfo del dictador ruso. Muchas gracias. Gracias.